¿Qué? 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 Se que da, da, daddy yankee yao Yagri y maqui ran, sonando diferente Maulla, cuando te pilles, te voy a quitar ese guille Mami maulla, cuando te pilles, vamos a pelearla hasta que tu cuerpo estille Yo, maulla, cuando te pilles, te voy a quitar ese guille Mami maulla, cuando te pilles, vamos a pelearla hasta que tu cuerpo estille Y si tú eres mi baby, vámonos hasta abajo y dime lo que sientes Por toda la vida tú serás mi lady, que te espere mami si estamos calientes Coge baby, si tú eres mi baby, vámonos hasta abajo y dime lo que sientes Por toda la vida tú serás mi lady, que te espere mami si estamos calientes Coge baby Yo soy número uno, pero soy tan chulo, que cuando perdés, mami te aseguro Que te voy a dar duro, aunque quieras suave Mami tú sabes, que tú estás bien dura, tanta sabrosura Mueve ese culacito, eres mi baby, vámonos hasta abajo y dime lo que sientes Por toda la vida tú serás mi lady, que te espere mami si estamos calientes Coge baby, si tú eres mi baby, vámonos hasta abajo y dime lo que sientes Por toda la vida tú serás mi lady, que te espere mami si estamos calientes Coge baby Mahuya cuando te brilles te voy a quitar a semilla Mami, maúlla, cuando te pilles, vamos a parir al azar que tu cuerpo es brillé Yo, maúlla, cuando te pilles, te voy a quitar ese niño Mami, maúlla, cuando te pilles, vamos a parir al azar que tu cuerpo es brillé Toma pa' que aguante, mami, vente, soy caliente Toma, baby, yo, se está quemando el ambiente Voy a afilarme los dientes, abusadora Dale, suave, mami, dale, suave, hasta el piso, suave, Looney Tunes, dale Mami, no me opongo, no lo meto mongo, prueba mi mondongo, vámonos pa'l hongo Rosa que se mamó, no tiene distongo ni hongo, es un zongo, loco, zongo ¿Y si tú eres mi baby? Vámonos hasta abajo y dime lo que sientes Que toda la vida tú serás mi lady, que te espere mami si estamos calientes Coge, baby, si tú eres mi baby, vámonos hasta abajo y dime lo que sientes Que toda la vida tú serás mi lady, que te espere mami si estamos calientes Coge, baby What was my name, yo, se que da, 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 Yankee, yo Kangri, Jackie, Mackie, Ram, sonando diferente The fuck, pa' Para toda la gata Kangri Kangri 99 70 300 300 31 31 32